La actuación mía en la banda, que fue toda una falacia y a lo que ya nos tiene acostumbrados a tratar de desprestigiar a la oposición con mentiras y se lo digo a la cara, muy mentiroso, porque no pudieron aportar nada de lo que habían dicho sobre mi persona, que yo había entrado a una aula con 40 alumnos no existe, las aulas sí existen, lo que no existen son los 40 alumnos donde dijeron un montón de barbaridades sobre mi persona, usaron la página de la municipalidad yo se lo agradecí porque en realidad pusieron a la banda donde tiene que estar lo que pasa que todo el contenido que pusieron, donde hablaron de mi persona yo creo que se estaban describiendo ellos, como mentirosos, malas personas y bueno, y a la prueba me remito, llegó el pedido de informe al Consejo Liberante donde dice que van a aportar las pruebas ahora al Tribunal de Cuenta y se las pidió el Consejo, lo cual no tiene las pruebas entonces, ¿qué queda esto? que por hacer, por mentir o por descalificar ponen la mentira en su boca, entonces voy a decir, son poco serios esta gente muy poco serios, y lo que no quieren, en realidad tapan, es que destruyeron la banda y no se hacen cargo, uno puede hacer cosas, yo creo que, y comparto algunas cuestiones sobre la banda, pero si te equivocaste y la destruiste y te fue mal, da un paso atrás y volví a empezar Fernando, ¿qué sabes de la banda hoy? Y poco, si llevo a ir otra vez, imaginate, termino preso pero se sabe, el día que fui yo no había alumnos no había alumnos había tres profesores lo dije en ese momento, que hablé con tres profesores el director y dos profesores más bien, en buenos términos, bien no hubo ningún problema, por eso me extrañó la reacción tan virulenta claro, uno después va atando cabo y te das cuenta fui en horario que tendría que haber alumnos y no había nadie era el silencio total y vos decís, pero taparlo con una mentira con una agresión hacia alguien que vio algo de última, sentemos, hablemos y tratemos de mejorar la situación mejoremos la situación uno está dispuesto para que la banda que si nos equivocamos, ya está, vamos para adelante mejoremos la banda no puede ser que estén lo viste lo que fue el 25 de mayo una banda que hay gente que no es de Belville no tengo nada contra gente que venga que vengan todos los que quieran pero es una pena no tener la banda que tuvimos por un capricho y tapar un capricho y una torpeza con mentiras